Las primeras competiciones darán comienzo a las 9 de la mañana con la marcha cicloturista que partirá desde la plaza Antonia Guerrero, la competición de gol en Estepona Gol y el callaz pesca en la playa de Arroyo Vaquero. A las 10 está previsto que de comienzo en el pabellón del Carmen la competición de gimnasia rítmica y tenis de mesa. También en el Carmen durante toda la tarde tendrá lugar exhibiciones de kendo y escalada. Pero como suele ser habitual, el centro neurálgico de las 24 horas será la esplanada del campo de fútbol San Fernando. Desde las 7 de la tarde en esta esplanada tendrá lugar exhibiciones de artes marciales tales como judo, kimbosing, taekwondo, karate, así como diversas actividades de gimnasia rítmica, danza, escuela de mayores y los centros deportivos de las mesas y José Ramón de la Morena. Las principales novedades de estas 24 horas son una exhibición de tiro con arco a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo Santo Tomás, un concurso de trompo a las 5 también en Santo Tomás y una competición de rugby a partir de las 10 de la mañana del domingo en el San Fernando. Todo ello unido a las tradicionales competiciones de fútbol, fútbol 7, balonmano, fútbol sala, fútbol aficionado y baloncesto con doble relación. La competición de las 24 horas y la pequecopa componen el programa de actividades de la gran fiesta del deporte esteponero.